Es parte de la dinámica que viene, ¿no? Pues bueno, bienvenidos, como ven, comenzamos pre-platicando con la oportunidad espectacular de estar con Alex Raffaele, director general de Red Hat México, y lo que les tenemos y estamos platicando para UGOP Radio les va a gustar muchísimo. Por supuesto, vamos a hablar de código abierto, vamos a hablar de la importancia que tiene el código abierto per se y todo lo que Red Hat contribuye a este movimiento, pero también cómo el gobierno poco a poco nos hemos ido integrando y aprendiendo acerca del código abierto y hasta de repente como que siento que el gobierno tiene actitudes como medio hipster, en el sentido de, ahora ya me subí, ¿no? Así es. Todo es abierto. Todo es abierto. Ahora todo debiera, y me parece muy bueno pues, pero al mismo tiempo quienes nos están oyendo y la comunidad tecnológica que tiene mucho tiempo trabajando con productos como Red Hat o con plataformas y filosofías incluso como Red Hat, pues saben que esto no empezó ni en este sexenio ni en varios atrás, de hecho, lleva ya un rato, ¿no? Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Gracias, gracias, Emilio. Gracias, Alejandro. Pues contigo damos inicio a esta serie de programas que le llamamos Café UGOP. Entonces, salud para todos y a los que nos están viendo también. Hashtag cafeína necesaria, por supuesto. Y bueno, gracias por recibirnos además en las oficinas en México de Red Hat y la primera pregunta obligada, Alex, es ¿quién es Red Hat en México? ¿Cuál es la historia de Red Hat en México? Muy bien, bueno, primero que nada, bienvenidos a nuestra casa. Gracias. Es un placer tenerlos aquí. UGOV es un excelente medio de comunicación para toda la comunidad en México, pero particularmente para la serie de la función pública que son tan importantes en nuestro país. Mira, Red Hat México tiene aquí como ocho años como subsidiaria. En estos ocho años hemos crecido de manera constante, hemos hecho interesantes proyectos en función pública, en el ámbito privado, pero la verdad, si yo tuviera que dar una visión de corto, mediano y largo plazo, esto recién empieza. Yo se lo digo a mi equipo de ventas y me viene con cara de me va a subir la cuota, pero no. Sí, claro. La verdad es que el mercado mexicano en particular, y efectivamente esto no está partiendo ahorita, sino que viene ya de bastante tiempo atrás, es un mercado que realmente ha abrazado el tema open source, pero yo les diría que lo ha abrazado en ámbitos académicos, en ámbitos como muy lento, ¿no? El comienzo un poco tímido para meterse de lleno como está ahora mismo, ¿no? Y así lo sentimos en el mundo, en el mundo mexicano, en la educación, en el sector público, en la industria privada. Claramente el contexto de mercado global ha acompañado ese proceso, ¿no? Y Red Hat obviamente ha crecido muchísimo en estos años, es una empresa que ha tomado una relevancia cultural, como tú bien decías, no solamente tema tecnológico de productos, sino la cultura ha cambiado un poco la forma en cómo nos ve el mercado. Así es. Nuestro CEO, Jim Weiharst, que si Dios quiere pronto, y esto es una clase, una primicia, va a estar aquí en México por primera vez, él le escribió un libro que se llama The Open Organization. Este libro justamente trata más que de la tecnología, de la cultura que nos ha permitido llegar hasta aquí. Y así que eso es Red Hat México, es un grupo de profesionales muy dedicados, muy comprometidos, que queremos no solo, ojalá, vender o dar nuestros servicios, sino también compartir y hacer que esta cultura penetre en las organizaciones y en los organismos del sector público. Hablando de esto de la cultura, ¿cómo podrías explicarnos la parte de la cultura de código abierto, esta cultura de colaboración, etcétera? Mira, el centro de la cultura es bien básico. En el mundo tradicional del software propietario, el objetivo es desarrollar la mejor idea posible y ojalá esa idea tenga la fuerza suficiente para convertirse en un éxito comercial. Correcto. En el Open Source, nuestra filosofía es exactamente lo contrario, es abrir las ideas, colaborar con esas ideas y que del común aporte de la comunidad, la sociedad, el usuario, se genere lo mejor que puede haber en conceptos de innovación y futuro tecnológico. Esa es la gran diferencia. Entonces, claramente, yo trabajé, obviamente, yo estoy bastante mayorcito y trabajé en el mundo propietario, por decirlo de alguna manera, y lleva un tiempo hasta que uno entiende esto y lo vive. No solamente es comprenderlo, sino también vivirlo. Es cierto, es cierto. El vivirlo te hace comprender que efectivamente uno logra más si comparte que si se queda, digamos, apropiado de este tema. Y cuando uno lo piensa, ya metiéndonos un poco en el país y en lo que nos toca, que son las elecciones ahora ya en poquito tiempo, Bueno, yo decía o pensábamos, no importa el signo del partido que gane o de la persona que gane, toda administración pública, gestión pública, gestión de liderazgo de gobierno, va a necesitar la tecnología, va a tener que conectarse con sus ciudadanos, va a tener que ofrecer herramientas de transparencia. Y eso en el mundo colaborativo y open source tiene varias ventajas. La primera es que efectivamente uno puede recibir inmediatamente input y puede evolucionar a través de ese retro que recibe del usuario o del ciudadano. La otra cosa muy importante es que claramente tiene otros costos. Es así, ¿no? Estamos en un mundo en donde las decisiones se van haciendo cada vez más enfocadas en temas de innovación. Las empresas, la verdad, que tienen que tratar de ahorrar sus costos de infraestructura. Los organismos públicos, lo mismo. Y en ese contexto pueden reutilizar parte de ese dinero en innovación. Entonces, creo que open source, estamos convencidos que open source es una forma de llegar a administrar desde la función pública de una manera mucho más eficiente, mucho más cercana al ciudadano y con un mundo que se abre a esta tecnología y donde no solamente Red Hat, sino hay una enorme comunidad aquí en México y fuera de México que puede colaborar. No solo eso, y además déjame preguntarte, porque esta parte de la entrevista, muy probablemente quienes nos estén viendo en este momento vayan a querer compartírsela de inmediato a sus áreas de adquisiciones. Pero había habido hasta hace poco tiempo y se ha ido superando poco a poco el conflicto entre las áreas de gobierno tecnológicas que una vez que entiendes justamente la importancia de que mientras más compartes, más valor creas y mientras más valor vas creando, más rápido se va haciendo un ejercicio y un círculo virtuoso de compartir, mejorar, compartir, mejorar, compartir, mejorar. Pero las áreas de compras de gobierno típicamente te decían, eso suena muy bonito, pero mientras yo no tenga un numerito en mi Excel y un número en el CD que me entregues de su instalación, todo lo demás que me digas, por más romántico que me pueda sonar, no lo entiendo en términos operativos. ¿Cómo logra Red Hat convertir parte de una cultura basada justamente en la apertura y en compartir, en un modelo de negocios que pueda ser exitoso, lo mismo en iniciativa privada que en gobierno? Muy bien. Quiero, para responderte, traer un ejemplo, creo, práctico que vale la pena mencionar. Es el caso del IFRAM. El IFRAM es una referencia pública de Red Hat. Tania Lugo es la líder de ese instituto y es una persona que conoce muchísimo del tema registral y nada de tecnología. Y es muy interesante y yo les propongo que la entrevisten a ella. Seguro lo haremos. Su visión, su expectativa cuando llegó al instituto sin conocer nada de tecnología fue, dijo, bueno, yo necesito solucionar algunas dificultades operativas que tengo en la registración y quiero entender si la tecnología lo permite. Entonces, ella empezó a pedir temas, necesidades del proceso de registración que su área de tecnología le iba respondiendo que sí se podía. Luego pidió hacer una conexión con un área, es decir, tema de interoperabilidad. Le dijeron que sí se podía. Hasta un punto quiso entender qué había ahí detrás. Y ahí detrás estaba Red Hat y ella lo ejemplifica muy bien porque ahí es donde se conecta. El modelo open source, que es un modelo interoperable, basado en estándares abiertos, de costo razonable, pero muy flexible a la hora de tener que adaptarse o readaptarse a una necesidad. Mira, yo creo que las áreas de compra, obviamente nosotros felices porque obviamente vendemos nuestro soporte y así es como nosotros nos mantenemos. Pero más allá del valor, lo que sí se vio fue un ejemplo práctico que el open source puede desarrollarse o abrirse a necesidades mucho más fácilmente. Y de hecho ella menciona casos de colegas de ellas de otros estados que tienen serias dificultades justamente por no disponer de tecnologías open source, de tener tecnologías de código propietario cerrado en donde se encuentran con un corset, digamos, que se quedan atrapadas. Que es espantoso, es espantoso. Cuando hablas de procesos gubernamentales atrapados por un licenciamiento... Claro. Sí, te están limitando cualquier crecimiento, ¿no? Porque, veámoslo así, en el gobierno las necesidades siempre existen y el presupuesto no siempre está. Exactamente. Entonces, cuando tienes esa necesidad urgente de resolverla, pues con las soluciones de código abierto sí es posible con tu equipo de desarrollo interno hacer alguna implementación, etcétera, o buscar un complemento en el mercado que no sea necesariamente el de la marca propietaria. Que te limita, te limita como gobierno a mantenerte con una solución de hace años, ¿no? Sí, claro. Donde no hay, no solamente no hay innovación, sino no hay ni siquiera actualización de los procesos. Y eso, yo creo que es una de las grandes ventajas. Claro. Perdón, si me permites, quisiera agregar otra arista... Por favor, por favor. ...que me parece muy importante para México. Hay una arista que aún no ha sido muy explotada, pero viniendo desde el sector público, desde el gobierno, no solamente el gobierno central, sino los gobiernos estatales, que es el desarrollo de software. En competencia de cerebros no hay diferencias. Es decir, México puede competir con Alemania, con Estados Unidos, al mismo modo que lo hace Argentina o que lo hace Brasil. Cuando uno habla de estas herramientas que un organismo público puede salir a pedir al mercado local, ahí se está no solamente flexibilizando y haciendo esto ágil, sino que además se promueve una industria que puede ser una industria sin humo, ¿no? Sin fábricas. Sí, exacto. Es una industria que con la enorme masa cultural que tiene México, con la cantidad de estudiantes que tiene, con las universidades que tiene, esto puede ser un área, yo propondría que sea un área de foco para el futuro. Y esto solo puede ser posible a través del open source. Sí, esto es generar una base tecnológica propia a partir del conocimiento de tanta gente que ya ha contribuido a las plataformas. Acceso al conocimiento, finalmente. Exactamente. Entonces, ahí se abre un espacio de desarrollo social para el gobierno. Maravilloso esto, sí, sí, sí. No requiere dinero extra, no requiere una gran infraestructura, sino que sí requiere un alineamiento y un liderazgo para que esto sea en un contexto... Una cuestión de disposición política. Tiene que haber un acceso a la tecnología y a la información para hacer gestión de gobierno. Y eso, nuestra propuesta es hacerlo con herramientas ágiles, flexibles, económicas, en el contexto, y que le permitan a estos organismos abrirse a recibir propuestas de empresas mexicanas, con desarrolladores mexicanos, que pueden aportar tanto o más valor que una empresa gringa, digamos. Así lo vemos. Que eso entusiasma muchísimo. Te quisiera preguntar, tuvieron ustedes hace unos días un summit en San Francisco, y justamente lo que quería preguntarte es, ¿cómo perciben a nivel mundial, desde la perspectiva de Red Hat, las colaboraciones y contribuciones que de México se están generando y los proyectos mismos? Mira, nosotros lo que hemos venido viendo durante estos años, últimos 10 años, es que en los gobiernos aparece un espíritu de colaboración muy significativo entre mismos estados de un país o entre gobiernos. Eso solo se puede hacer con Open Source, nuevamente. Ese tipo de desarrollos, cuando un gobierno o un organismo invierte en desarrollo, si lo hace sobre Open Source, eso no solamente tiene un beneficio hacia ese propio organismo, sino que puede eventualmente ser expandido y ser, vía una alianza, vía un compromiso de acuerdo de colaboración mutua, algo que le pueda servir a otros estados, a otros países, y eso es pura ganancia, es decir, pura ganancia de tiempo, pura ganancia de eficiencia, y ahorra dinero de los contribuyentes, que en el fondo son los que terminamos invirtiendo en este tipo de cosas. Es cierto, eso sí. Perdón, precisamente me viene a la cabeza esta parte donde una buena parte de la industria militar usa soluciones de código. Sí, claro. Especialmente por lo fácil que es auditar todo el sistema. Bueno, justamente, este es el corazón. Y de vuelta, muchos podrían pensar, bueno, pero si ven mi código, van a poder hackearme. Y la respuesta es todo lo contrario. Claro. Al conocer el código, se puede reparar fácil. Problemas de software o de hardware va a haber siempre, y una persona más inteligente que otra va a haber siempre. No hay sistema 100% seguro por principio. Exacto. El paradigma que se rompió, en definitiva, fue, antes se creía que lo cerrado y lo oculto, no iba a haber nadie que lo iba a poder romper. Y se demostró claramente, más de una vez, que eso no es cierto. Sí. Así es. La contracara de eso, que es el código abierto, se detectó que ante una amenaza o una falla, el tiempo de reparación o el tiempo de solución era muy bajo. Claro. Entonces, ese era el objetivo. Red Hat tiene tres grandes áreas de tecnología. Una tecnología que es el espacio de cloud, que son tecnologías que van desde el sistema operativo, a todas las herramientas que permiten a una empresa trabajar, trabajar con una nube privada o con lo que nosotros creemos que es el futuro de la tecnología, que son las nubes híbridas, que es una combinación entre las públicas y las privadas. Eso es tecnología pura para construir infraestructura de software. El otro espacio, el segundo espacio, tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones. Entonces, saben que el tema de desarrollo ha cambiado muchísimo. Las empresas basadas en la realidad de estas empresas que han nacido puramente digitales, no las empresas, los organismos también, se han visto ante la necesidad de lo que le ocurrió al EFREN, cambios rápidos, ágiles, efectivos, escalables, escalables, y eso solamente se puede hacer con herramientas que lo permitan. Y Red Hat tiene ahí un set de herramientas muy interesantes que tienen que ver con las plataformas como servicios, ¿no? El famoso PAS. Sí, sí. Esas plataformas a los entornos de desarrollo le dan una flexibilidad total en cuanto a cómo desarrollan, a la velocidad de desarrollo y a cómo esto es implementado. Y ahí hay como dos componentes. Y perdóname que me ponga un poquito. No, 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 por favor, por favor. Y hay un concepto súper interesante que es la parte humana de esto, porque no solamente están las herramientas tecnológicas, Hay un concepto que se denomina DevOps, que ha ido tomando velocidad, es decir, que el desarrollo y la operación de aplicativos estén conectados. Sí. Esto requiere de una nueva forma de desarrollo de aplicativos. Ok. Históricamente eran en cascada, con procesos de desarrollo, quality assurance, calidad, y después test, y después producción. Así es. Esto ha mutado muchísimo. Entonces, hay herramientas como las que provee Red Hat, pero además también Red Hat trabaja con las organizaciones o los organismos para colaborar en readaptar las estructuras de desarrollo. Ok. Entonces, esa es una segunda gran área. Cloud, desarrollo, y la última que es no menor, esto se ha puesto complejo. ¿Por qué se pone complejo? Porque cuando tú piensas los volúmenes que pueden alcanzarse en, por ejemplo, un organismo público que abre su nube a los ciudadanos y se generan lo que sea reportes, registros, sets de datos. Sets de datos. Bueno, hay mucho que administrar y hay que tener cuidado con las sobrecargas y los balances. Entonces, el tercer ámbito donde nosotros hemos invertido y nos hemos desarrollado es en el espacio de management de toda esta infraestructura. Ok. Ahí hay que ponerle bastante foco porque, nuevamente, imagínense una infraestructura que es parte privada, parte pública, compatibilizar las cargas de trabajo, ver que todo eso funcione armónicamente, requiere un trabajo porque ahora se ha multiplicado por miles. Sí, claro. El concepto de desarrollo y de infraestructura de hace 20 o 30 años atrás era un host central o cliente-servidor, dependiendo de la época, con un grupo... Perdón que me estoy... No, pero todos están conscientes de... Creo que todos conocemos este... Sí, les sonó música así como de remembranza, claro. El punto es, había un grupo muy acotado de usuarios y consumidores, ¿no? Lo que estaba dentro del organismo o de la empresa y esto era todo. Sí. Hoy esto se ha multiplicado por miles. Exacto. O miles de millones, dependiendo de qué estemos poniendo disponible. Claro, claro. Hace falta management y dedicarse a eso. Esas son las tres grandes áreas en donde Red Hat ha invertido, nos ha ido muy bien y el mercado, la verdad, honestamente, nos ha tratado muy, muy bien en los últimos años. Aquí en México, igual que en todo el mundo. Muy bien. Pues la verdad es que nos deja insatisfechos tan poco tiempo. Podemos seguir aquí, como decías, a la noche y seguir la cena. Sí, Pero bueno, el tiempo nos come y la atención de la gente también. Entonces, pues con la condición de volver a repetirlo y seguir platicando de más temas, pues muchísimas gracias, Alejandro. Un placer tenerte aquí con nosotros y pues estaremos dando seguimiento precisamente a todo lo que está sucediendo con Red Hat, con el código abierto, con la cultura abierta que incluso nos lleva a movimientos como el gobierno abierto. Por supuesto. A la colaboración a partir de datos abiertos. El gran movimiento de los datos abiertos, por supuesto. Todo eso son. Yo quería cerrar entonces nada más pidiéndote tu opinión al final de esto, porque me quedo con esa gana. El decir hoy, y lo decía por eso lo del gobierno hipster, porque hoy todo es abierto, los datos, los trámites, todo es abierto, porque entendió el gobierno, incluso lo importante que es para la ciudadanía, el entender que abierto significa transparente y significa en términos de rendición de cuentas, la oportunidad de mejorar nuestra relación con el gobierno a través de las tecnologías o con la ayuda de las tecnologías. ¿Qué sentimiento te merece el ver justamente esta ola de lo abierto? Que todos los que hoy estamos sentados en este café, delicioso por cierto, y muchas gracias. Un placer. Y la comunidad de gobierno tecnológico que nos acompaña, todos sabemos la importancia de lo abierto y la conocemos desde la fedora. Exacto. ¿Cómo se sienten ustedes hoy que vemos que esto está permeando? Porque al mismo tiempo es emocionante, pero al mismo tiempo sí nos provoca a todos un poquito el rollo del really, ¿no? Exacto. De verdad. De verdad apenas. ¿Qué opinión? ¿Qué te hace sentir a ti eso? Mira, la verdad que, bueno, primero les agradecemos muchísimo y nuevamente. Gracias. Esta es su casa. Cuando gusten, aquí los esperamos. La verdad que como para cerrar el concepto, siempre cuando uno piensa en la función pública, yo me pongo del lado del ciudadano. Yo soy un ciudadano. Obviamente. Y como ciudadano participo, escucho y trato de entender qué ocurre. Nosotros estamos convencidos y los gobiernos van hacia ese camino. Estamos totalmente seguros de eso. Hay un gran ahorro y una gran realidad de transparencia a través de estas tecnologías. Algo que nos va a permitir implementar esto es reducir los tiempos que el ciudadano le dedica a los trámites al PIB. Supuesto. Eso para nosotros ciudadanos es una tragedia. Es una tragedia griega. Sí, sí. ¿No? Sufrir esas líneas interminables, horas dedicadas a lo que sea. Ustedes pónganle el trámite que deseen, ¿no? Desde un documento de identidad, de una gestión, de un plan social, de una... Lo que sea. Sí. Temas de salud, lo que sea. Sí. Entonces, el ciudadano se beneficia de esto. No tenemos duda. Open Source, como concepto, como cultura y como tecnología, creo que estamos justo en el momento de poder apoyar el desarrollo de México en este aspecto y creo que no estamos convencidos que los gobiernos van a tomar esta oportunidad y la van a seguir expandiendo hacia el futuro. Perfecto. Pues, muchas gracias nuevamente. Gracias, Emilio. Y, pues, nos estamos viendo aquí en la siguiente edición que tengamos, que seguramente va a ser de interés para todos. Muchísimas gracias, Alejandro Rafael, director general de Red Hat México. Gracias por la oportunidad, por visitarlos y por el cafecito. Un placer. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias.